Actúa, no te quedes quieto. Actuar será lo único que te llevará hacia lo que quieres. Pero le tenemos miedo al rechazo, al fracaso, a la caída. Yo, por ejemplo, antes no me animaba a ser creador de contenidos porque tenía miedo de que ustedes me rechacen. Tenía miedo de qué dirán mis amigos o mis conocidos. ¿Y saben qué? A la mierda. Hay que actuar. Y empecé. ¿Y adivinen cómo me fue? Mal. Me fue para el carajo. Se sentía muy mal ser rechazado, ser no visto. Se sentía muy mal perder. Entonces, los entiendo. Perder sabe muy feo. Una mierda. Pero ahí es cuando pasó algo curioso. Perder me supo mal, pero no tan mal. Era capaz de levantarme. No me había derrumbado ni nada. Por lo tanto, decidí seguir. Y no abandoné. Y fui constante. Y con esto no te digo que no te vas a tropezar. Todo lo contable. Te tropiezas a cada rato. Pero ¿sabes qué? Ya no duele tanto. Y además vas aprendiendo. ¿Y está mal acostumbrarte a tropezar? No. Siempre que no se hago la misma piedra.